¿Qué tal chicos? Vamos a jugar nuevamente Until Dawn, pero esta vez lo haré modo malvado. ¿Por qué malvado? Porque no tendré ninguna piedad con nadie. Haré todo lo que sea más incorrecto posible, tomaré las peores decisiones. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Así que vamos a jugar esta partida del horror y de la maldad. ¡Gracias! Blackwood Pines, qué bueno es volver a ver a nuestro perseguidor. ¿Quién será? ¿Se tratará del hombre del lanzallamas? ¿O acaso será...? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Les recomiendo extremadamente que vean el gameplay original que hice antes de ver este. Pues voy a narrar un montón de spoilers. Bueno, yo creo que el que estaba allá atrás es nada más y nada menos que el hombre misterioso que nos perseguía con el lanzallamas, el cazador de Wendigos. Bueno, tengo que leer la nota de que la puerta está mala. Comenzamos con la primera acción arriesgada. Vamos a subir de la manera más extrema posible. Vamos, rápido. Saltemos. ¿Qué manera de quejarte, Sam? Bueno, sí, ahí está el tipo de lanzallamas, me imagino, espiando. Si es que no es Josh. Voy a evitar que la ardilla coma, a ver. Ven ardilla, ven ardilla. Solo tengo un problema, hoy día tengo Parkinson. Vete. Oye, oye, oye. ¿Está bien? Eso es. Ven. Que linda. Y ahí está. Tal parece que no podía evitarlo, tenía que darle comida de cualquier forma. Los cuervos misteriosos al acecho. Y una vez más, la tabla de los tótems, que ya los tengo todos. Sí, ya sabemos. Los podemos recoger y todo eso. Ahora sí me dejas tomarlo, por favor. Hola. Eso es. ¡Pajarito! Bueno. ¿Cómo partimos? La peor decisión posible. Creo que la primera que tendremos por aquí cerca es esto de la mochila de Chris. ¿Estás ahí? Tu mochila está aquí, ¿y tú? No estarás en la mochila, ¿verdad? Hola. ¿Qué tenemos aquí? Bueno. Creo que lo peor era husmear, así que... Repitámoslo. Sí, ya te conozco, Chris. Lo lamento. ¿Eres mi secretaria? Estaba vibrando. Genial. Bueno... Uy, se puso privado el tipo, ¿eh? Sí, lo que tú digas. Ah, pues... Encontré algo asombroso. ¿Qué? No te lo voy a decir. Tendrás que verlo tú misma. Ven, es por aquí. ¿Dónde? Está aquí. Prepárate para alucinar. Estuve pensando y... Tengo la sospecha de que... En este cartel de Se Busca, el nombre de Víctor Milgram... Corresponda... Nada más y nada menos que... Parece que alguien pensó que sí. Vamos, este lugar está abandonado casi todo el año. Nadie sube hasta aquí. Yo creo que el nombre del cartel, Víctor Milgram... Es nada más y nada menos que el nombre del lanzallamas. Creo bastante que esa es una teoría acertada. Muy bien, ¿no? Sí. Vamos, mira estas bellezas. Ah, bellezas no es la palabra que se me ocurre. ¿Por qué estará esto aquí? ¿Qué dices? ¿Qué demonios hace un campo de tiro en un refugio de montaña? Ah, oye, ¿conoces al papá de Josh? Sí. ¿Cree que se parece a Grizzly Adams o algo así? ¿Quieres probar? Ah, no. Tú primero, Grizzly. Muy bien. Allá va. Bueno, otra vez estamos aquí en el campo de tiro. Vamos a jugar un poco al pistolero. Sí, una por aquí. Otra por acá. Y otra por acá. Y a Kuya. Guau, buen tiro, vaquero. Muy bien. Soy bueno. Soy el mejor. Bueno, voy a suponer que fue un caso clásico de suerte de principiante. No, lo dudo mucho, amiga. Vamos a darte así. Bueno, cualquiera podría darle una botella tan grande y desde tan cerca. Mi modo malvado se ha activado. Pues ahora soy un completo imbécil y lo primero que haré es matar a la ardilla. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo pudiste hacerlo? ¡Chris, eres un enfermo! ¿Qué? Esa criatura estaba viva hace diez segundos. Ay, por favor. Las ardillas son solo ratas con colas peludas. No puedo creer que hayas hecho eso. Acaban de castigar a Ashley. ¿Y por qué el cuervo castiga a Ashley? Si el malo fue Chris. Bueno. Nuevamente a esperar el teleférico. Esto es muy raro. Está cerrada. Sí. Josh la quiso dejar cerrada para evitar intrusos. ¿Dijo eso? ¿Qué intrusos? No, lo sé. Dijo que encontraron gente durmiendo aquí una vez. Qué miedo. Y aquí estamos. Qué caballeros. Nuevamente. En la estación de teleférico. Me imagino que esperar lo tomará mucho. Más o menos. Bueno. Mientras tanto voy a recorrerlo. Sí, el manicomio. Esto ya lo vimos. Ahora que me recuerdan. ¿Qué onda tan loco para hacer una casa? Por mucho dinero que tengas. No son tan ricos. Compraron una montaña. Ahora que me recuerdan. Aquí había una cámara de seguridad. Que por un instante muestra a alguien. Y además. Fíjense que mira el jacuzzi de los Washington. Qué enfermo esto. Ahí va. Y ahí está la persona. Y ahí ya no está. Vaya aquí. Rápido. Será mejor que nos vayamos. A escuchar la historia de cómo se conocieron. Quiero quedarme aquí a echar una siesta. Pero ok. Chris y Josh. Por el efecto mariposa. ¿Cómo en el baile de graduación? Allá vamos. Bien. Empieza la aventura. Espero que estemos haciendo lo correcto. ¿Qué? Ya sabes lo de reunir a todos en el aniversario. Josh se veía emocionado con la idea de que hiciéramos algo. Sí. Digo, claro que sí. No lo veía tan emocionado desde nunca. Sí. Bueno. Con el nunca se sabe. Yo estaba un poco preocupada. No, no. Fue una buena idea. Espero que todos lo vean así. Vinimos todos, ¿no? Gracias, hermano. Bien dicho. Bien dicho. La marca de la frente. Cualquiera que juegue y tenga la marca en la frente con Sam es que mató a la ardilla. Ya lo saben. ¿Conocí a Josh? No. Ok. En tercero, Josh asentó al final del salón, yo en primera fila. Ni siquiera sabíamos que el otro existía. Pero el niño sentado junto a Josh empezó a jalarle el corpiño a la chica que tenía adelante. Así que el profesor lo mandó a la primera fila, a mi lugar. Ok. ¿Y? Pues que me fui a su lugar. ¿Y? Junto a Josh. Así nos conocimos. Y somos amigos hasta el día de hoy. Cosas del destino. Sí. Maravilla, ¿no? No hubiera alcanzado la pubertad tres años antes y ese día no hubiera llevado una camiseta corta por la que asomara su corpiño. ¿Quién sabe? A lo mejor estarías sola en este teleférico ahora mismo. O quizá estarías hablando con otra persona. ¡Bum! El efecto mariposa. Suena tan Ian Malcolm. No puedo evitar de pensar en eso. Y aquí estamos al otro lado del teleférico. El punto de llegada. Y ahí tenemos a Jessica. ¿Qué es lo que hace Jessica? ¿Por fin llegaron? Recibiendo a los invitados. Me imagino. ¡Qué demonios! ¡Uy! ¡Hola! Jessica, por aquí. ¿Les está dando un infarto o algo? Estamos atrapados aquí dentro. ¿Podrías sacarnos de aquí, por favor? ¡Oh, Dios mío! Creí que íbamos a morir diez minutos más allá adentro y me hubiera comido la pierna. ¡Qué asco, Chris! Mira, tengo mucha carne en los huesos. Esto de aquí es puro músculo. Sí, claro. Ajá. ¡Ey, Chris! Estoy haciendo lo que me enseñó Sam. Me gusta jugar con los pensamientos íntimos de los demás. No seas patán. ¡Miren esto! Parece que alguien está enamorada de nuestro buen amigo y presidente de la clase, Michael Monroe. Chris. A ver, me pregunto qué tipo de fantasías eróticas imaginará nuestra amiga Jessica. Creo que la otra vez puse a explicar. Haré lo contrario. Devuélvemelo, idiota. Idiota, pero rápido. Ese es mi lema. Ay, eres un idiota. Quizá los entrometidos no deberían entrometerse con las demás personas. Ah, sí, intento no hacerlo, por lo general. Anda, yes, puedes contárnoslo. ¿Sabemos guardar secretos? Como sea. Se enterarán tarde o temprano. Bien, bien, vayamos de una vez al refugio. Me empiezo a cansar de tanta naturaleza. Ah, vayan ustedes. Voy a quedarme aquí un poco más a ver quién más viene. ¿Esperas a Mike? ¿Qué? Ah, no. Es igual. Quien sea. Ajá. ¿Sam? ¿Ya viste el paisaje? Digo, Dios mío. A veces olvido solo detenerme y contemplar el mundo. Así es. ¿No no pude en haber construido el refugio justo donde llegue el teleferio? Y aquí está la hija de puta. Con problemas desde que empiezas. Pero entonces no habría sido un lugar tan bonito. Y el preferido por los fans. El Matt que murió. Haciendo lo correcto. ¿Sabes? ¿Y dónde está el botón? Es cuando lo necesitas. Vamos a hacer esto rápido. Casi llegamos. No, es que me está dando mala vibra. Ah, sí. Será raro verlos a todos aquí arriba otra vez. Es decir, ¿qué opinas de...? ¡No, no, 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 no! ¡Carajo! ¡Por Dios! Hola, chicos. ¡Michael! En serio, tendrían que haber visto las caras que pusieron. Hijo, casi te mato en defensa propia. Sí, seguro. Michael, eres un idiota. Venga, chicos. Somos todos amigos, ¿no? No hay ninguna necesidad de recurrir a la violencia. Fue una broma. Estamos en un bosque. Da miedito. Déjense llevar un poco. ¿Que nos dejemos llevar? ¿En serio? ¿Qué te has creído? Solo intento animar un poco esto, Em. No te pongas así. ¿Así cómo? Pues en modo Emily. Siempre te pones así. Momento incómodo. Reaccionemos... Reaccionemos como idiotas. Michael, tienes que dejarnos en paz. Emily y yo estamos juntos. Así son las cosas ahora. No te lo voy a repetir. ¿Fue lo bastante claro? Creía que olvidaríamos las rencillas. Ser amigos. Pero... Sí, vale. Mike. No, no. No pasa nada. Seguiré mi camino. Me comportaré como un adulto y todo eso. Adiós. Creo que lo entendió. Me gustas mucho cuando te pones macho alfa, ¿sabes? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? Oye, ¿podrías llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí, solo... Todo el equipaje. Ah, ¿por qué? Debo encontrar a Sam. Ok. Lo siento, es que tengo que encontrarla. Olvidé que tenía que decirle algo importante antes de llegar a la cima. No puedes esperar. Casi llegamos. Es importante. Matt, por favor. Ahora soy un idiota y... No me doy cuenta que siga Mike. ¿Qué? Está bien. Si es tan importante, me tocará ser la mula de carga. Pero me debes una. ¿Disculpa? Bueno, al menos estamos a mano. Lo pensaré. Lo pensaré. Tú te encuidas. Aquí, hija de puta. Nos vemos arriba, cariño. Gracias. ¿Qué le ves a esa fraculla? Es una pesada. Ah, podrías estar haciendo otras cosas más útiles. Y aquí tenemos a nuestra Ashley Fizz gonneando. Ya sabemos qué es lo que va a encontrar. Hasta ahora el curso de la historia no ha cambiado nada. Guau. Hola. Alguien se está poniendo muy cariñoso. Y no como de modo amigable. Deberían ver la fecha de caducidad de su relación. ¿Qué le ves a esa fraculla? Creo que esta vez voy a mentir. Pues. Está medio roto. No hay nadie interesante. Solo que. ¿Qué? ¿En serio? Seguro que consigo ver a un oso comiéndose un zorro o algo por el estilo. ¿En serio? Soy un idiota. No me importa nada. Así que voy a insistir en la mentira. No, en serio, Matt. No vale la pena que canses la vista. A mí me dio dolor de cabeza esta cosa. Así que no veas. No. Está bien. Claro. Sí, tú lo dices. Bueno, por lo menos le salvo la noche de enojo. Eso espero. Y aquí seguimos con Jessica. Para variar voy a esta vez tomar el libro. ¿Qué se está leyendo? No se lee nada. ¿Te arrepentirás de eso? Ponga las manos en alto donde pueda verlas. Está rodeada. ¿Quién soy yo para contraatacar? ¿Qué otra opción tiene una joven rebelde como yo? Salvo rendirse a los pies de la gente que me va a llevar a la cárcel. Agarramos esta bola de nieve. Yo, bueno, no lo sé si lo pones así. ¡Ve! 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 ¡Genial! Vas a ver. Lo sabes. ¿Dónde te escondes, jovencita? ¡Oye! ¡En el mango! ¡Ve! ¡Pajarito! Esto no tiene buena pinta, sí señor. Sí señor. ¡Hey Mike! ¡Ya te alcancé! ¡Chacalaca! Me atrapaste, está bien. ¡Ok! Bueno. Ahora tienen... Una nueva decisión estúpida. Aquí la tienen. Toma. ¡Ay! Se enojó alguien. ¡Por Dios, Jess! Mira qué hiciste. Lo sé, lo sé. ¡Ay no! ¡Pobre pajarito! ¡Pobrecito pajarito! Está bien muerto, Jess. ¡No fue a propósito! ¿Qué hiciste con el pajarito? ¡Ay Dios mío! ¡Oh, oh! Parece que... Te quieren tomar el pelo. ¡Ah! ¡Vengo! ¡Se acabó! ¡Yo gané! ¿Así que me ganaste? Ah, yo creo que no. ¿Cuándo me arrodille lo sabrás? Ok, ok. Vaya, vaya. ¿Entonces soy la ganadora? Eres una digna rival, Jessica, reina de la bola de nieve. Ok, eso suena un poco sucio. Esta vez vamos a dar el besito. ¡Guau! Deja algo para luego, chico. Tengo reservas ilimitadas. ¿Oíste eso? Pues... Sí, parece... ¡Guau! ¡Ay Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso estuvo! ¡Muy cerca! ¡Estuvo a punto de matarlos! Parece que el bosque quiere venganza. ¡Guau! Si no nos hubiera sacado, habríamos muerto. ¡Larguémonos de...! Eh... Sí. Voy a hacer las peores decisiones, pero no... No por eso voy a perder los Quick Time Events. Eso sí que no. Y aquí viene subiendo alguien. ¿Quién es? Pues yo creo que... ¿Josh? O tal vez será el Hombre Misterioso. ¿Quién será? ¡Ah, verdad! Señor Kiko. Bueno, ¿qué haré contigo en este caso? Creo que tomaré las decisiones alternativas. Solo conseguimos tocar la punta del iceberg durante la última sesión. Vamos a intentar profundizar más esta vez. En esta ocasión... Vamos a intentar comprender la causa de tu ansiedad. Agarra el libro y pasa a las páginas. Verás diversos conjuntos de imágenes y símbolos. Dime qué imagen de cada conjunto te produce mayor ansiedad. Toma de todo lo contrario. Pues esta vez elegiré al revés. Sí, ahora las multitudes me dan tanta ansiedad. Y también ahogarme. Muy bien. Y vamos a elegir la rata. Sí, las ratas son atroces, por supuesto. Y no me vas a dejar seguir. Gracias. El cuchillo es mucho más letal que una pistola, por supuesto. Y qué más. Las cucarachas son aterradoras. Imposible sobrevivir a ellas. Bueno, esta vez me dan mucho más terror los espantapájaros. Sí, sí, sí. Eh, ya los cuervos son atroces. Los peores de los peores. Ah. Perdón, te alarmé. Lo siento. Lo estás haciendo bien. Respira profundo. Intenta apresurarte un poco. Cuanto más utilices el instinto, más honestidad habrá en tus respuestas para que esta experiencia resulte más productiva. Lo que tú digas. Sí, las arañas me van a asesinar. Las agujas son lo más aterrador del universo. No, el espantapájaros es horrible, horrible, horrible. Soy muy malo para mentir. Bueno, y aquí... Agujas. Sí, agujas son atroces. ¿Cómo va a darme miedo un lobo? No hacen nada los lobos. Jamás me han hecho nada. Entré una aguja y una tormenta. Las tormentas son terribles, terribles. Es muy interesante. Gracias por responder con tanta... Diligencia. Arañas, espantapájaros y tormentas. Qué combinación. Suena una noche de viernes perfecta. Oye, ¿a todos le dicen lo mismo? Oh, temo que nos quedamos sin tiempo, pero te prometo que hablaremos de nuevo muy pronto. Adiós, Kikín. Tómate tu dinero fácil. Con consultas de porquería. Adiós. 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 Gracias.